Para paloma, paloma, pa' el paloma Para paloma, paloma, pa' el paloma Para paloma, paloma, pa' el paloma Paloma, paloma linda, paloma, de mi paloma Paloma, 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 pa' el paloma Para paloma, 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 pa' el paloma Para paloma, paloma, paloma ¡Oye! 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 No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad Ae, ae, ¿qué dices tú? Ae, ae, regresarás No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad Ae, ae, ¿dónde tú vas? Ae, ae, ¿dónde vas tú? No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad Ae, ae, ¿dónde vas tú? Ae, ae, regresarás No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad Ae, ae, ¿dónde vas tú? Ae, ae, regresarás No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad Canalla, mira a mi negro bailando en la baña No me importa tus mentiras Canalla, canalla, canalla Ay, pero ven, 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 para gustar, para rumbre hasta allá Mira, lo goza, mi negro canalla No me importa tus mentiras Canalla, canalla, canalla Ahí baila, goza, lo goza, dice que mira, goza Mi negro, mi negro canalla No me importa tus mentiras Canalla, canalla, canalla Tú, 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 llega canalla Mucho, tequila Mucho, tequila Mucho, tequila Mucho, tequila Mucho, tequila Pon, tequila por favor Un trago de licor Pa' calma mi dolor Pon, un poco de licor Y si soy con ganchón Yo le pido perdón Pon, tequila por favor El último señor Pa' no vida mi amor Y veré con mi canción Mi pobre corazón Y toda mi ilusión El café yo partiré Mi tequila tomaré El café yo partiré Mi tequila tomaré El café yo partiré El café yo partiré Mi tequila tomaré El café yo partiré Mi tequila tomaré Mi tequila tomaré Mi tequila tomaré Mucho, tequila Mucho, tequila Mucho, tequila Mucho, tequila No más Mamarón 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 Que negro más pánfaro Mamarón Que no sabe bailar el sol Mamarón 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 Que negro más pánfaro Mamarón Que no sabe bailar el sol Mamarón 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 Que negro más pánfaro Mamarón Mamarón Que no sabe bailar el sol Mamarón 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 Que me gusta negro Mamarón Ay mamarón ¡Suscríbete al canal! 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 Música Choco, chocolate, 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 chocolate para rumbear Música Oye, oye, oye Serenata negra Noci cantente de estreas Y del mar Serenata negra Trae el perfume de flores Es tu melodía tan ardiente Que te arruya al despertar Que ven a ideas tan sublimes Luce canción del amor Serenata negra Noci cantente de estreas Que te arruya al despertar Que te arruya al despertar Es tu melodía tan ardiente Que te arruya al despertar Que ven a ideas tan sublimes Luce canción del amor Serenata negra Noci cantente de estreas En el mar Oye, oye Oye Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Y llena de margaritas Y llena de margaritas Para mí, para mí Será un refugio de amor Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro car Y llena de margaritas Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Y llena de margaritas Aquella canción que dice así Con su reencuentro de cal Que Dios no dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios no dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios no dé mucha felicidad Que Dios no dé mucha vida negra Y mucha felicidad Y mucha felicidad Que Dios no dé mucha vida negra Y mucha felicidad Y mucha felicidad Y mucha felicidad ¡Haha! ¡Hasta la felicidad! ¡Hasta la felicidad! Baculo, ven a mi lado 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 El de los maduro maduro, maduro, maduro... ¡Chip, chip! ¡Chip, chip, babanam a la pahala! ¡Chip, chip, babanam a la pahala! ¡Chip, chip, babanam a la pahala! ¡Batullo para milanú! ¡Batullo para milanú! ¡Gracias! 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 La luna, el sol, ella, él, la rosa y el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, un infierno, eso, es el amor, ¡sí señor! Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, el infierno, un infierno, eso, es, el amor, ¡sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Conca, conca, mayora Conca, conca, mayora Aquí viene el mayor a bailar la conca Con el mundo lo sigo porque va a gozar Aquí viene el mayor a bailar la conca Con el mundo lo sigo porque va a gozar La Mayora La Mayora